Que las estrellas no se pueden regalar Y eso me gusta, que con tu risa es más fácil llorar Sin duda alguna, que sobre nubes no se pueden indicar Y eso me gusta, que la lluvia caiga guapa y es vital Que el alambre caiga y me folle Y me folle Sábado por la mañana, esto es lo que hay Agua y nubes El concierto se acaba de suspender, bueno, el festival se acaba de suspender Está diciendo la organización que devolverá un tercio de la entrada En unos 10 días o así La gente está un poquillo mosqueada y eso Y nada, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el público Acabando de suspender el extremúsica es una putada Porque ha diluviado durante esta noche y está todo anegado No podemos ni andar Pero al menos son majos y van a devolver la parte del día de hoy Porque la entrada pone que ni se debería devolver el dinero Así que nos vamos a quedar sin ver a grupos que queremos Pero seguimos vivos Me parece una putada porque... No, déjalo que... Parece que se haya suspendido todo esto Vamos a romper todo ¿A qué grupos habíais venido a ver? Al Molotov que toca hoy Sí, ¿verdad? Y nada, al final... Y todo más, todo más ¿Estáis recogiendo ya? ¿Qué hacemos hasta mañana acá en la ciudad? Que tenemos pasaje mañana para Barcelona ¿Para Barcelona? ¿Venís a Barcelona? ¿Habéis venido al extremúsica y nada? Voy a ir a Cáceres hasta mañana paseando por acá Espero que a nadie moleste eso ¿Hace chino? Un bajón, ya ahora te vas a decir más a la del sol Hola, buenas ¿Desde dónde venís? Desde Madrid ¿Y estáis recogiendo ya por lo que veo, no? Sí, no nos queda otra ¿A qué conciertos habíais venido a ver? Yo a todos Todos los que se pudiera Sí ¿Y qué tal? ¿Qué tal has asentado la decisión esta de suspender el festival? Bueno Bueno, la verdad que yo tenía ganas ya de irme Porque llevaba tres días calada y... Bah, se estaba un poquito mal Pero bueno También con ganas de ver los que quedaban ¿Desde dónde habéis venido? Desde Madrid, Barrio del Pilar Y la coma Barrio del Pilar y la coma ¿Y qué pasa? ¿Estáis recogiendo o qué? ¿O vais a sobrevivir aquí como podáis? Tú ves el loro de ahí, no ¿Ves la música? ¿Ves el tiempo que haces? Aquí nos quedamos Habiendo un poquito de alcohol, un poquito de comida y un poquito de gente El resto ya está hecho Hasta que nos queremos afónicos y no podamos comunicarnos entre nosotros ya Bueno, pero yo creo que la organización nos va a echar Es verdad, no he pensado en eso No, hasta que nos echen O sea, hasta que... Hasta no poder más Hasta que nos echen ¿Qué tal ayer? Por lo menos el día no salió mal del tono Realmente muchos nos quedamos porque salió el sol y tal y creas que nos dio pie y no va a quedarnos Pero viéndolo visto, viendo para allá, no Y ya, fuck Hoy malo, pero bueno Intentar a dar todo lo que se pueda y tal y... A ver Muchas gracias Nada Cuarenta días en el desierto Hoy vino la iluminación Bajó volando muerto el fuego El ángel vengador Con ahora la voz del norte del cielo Vendrá la devastación Construye un arca y desapareció Y ahora que hago yo El diluvio universal Y hasta tardando El diluvio universal Y hasta tardando ¡Chequia! Fuente a una iglesia catuscular unida por la devoción Os dejamos ya con la agenda de conciertos Con las tomas falsas y con Miquel El bajista de 5P Sobre todo, mira, yo le voy a mandar un saludo al Alberto A un colega de allí de Cabeza del Buey Le mando un saludo El cable, el agua, cuidado cañón Tío, pumba, está de carro El diluvio para el único carro que tienes Se abre el telón y aparece un vasco En una de Euskal Taberna Dando hostias en la puerta del servicio Hostias como panes Estuviendo hostias por todas Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? ¡Termina Aitor! ¡Adiós! Ahí va Esto va a no ser en un barco Están ahí que están pescando Y saca la red y saca una sirena Y la ha vertido y le vuelve a echar el agua Y de lo tropero, ¿por qué? Y de lo tropero, ¿por dónde? ¡Ah, eh, el cable, el agua! ¡Cuidado cañón! Dios, pumba, está de carro Bueno, vamos a ver En comparación de otros años ¿Qué es lo que habéis visto? Diferente este año en el estrés musical ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Me has liado el peluca aquel? ¡Efócalo, enfócalo! ¡Efócalo el peluca aquel! ¡Aquel ha venido a culpa de... ¡Me ha liado el rinchal! ¡Dá la cara, dá la cara! ¡Bueno, está pasando! Un saludo al quesero de Caleza del Buey Que tiene los quesos muy buenos, muy buenos Y los quesos son muy buenos Hay que comérselos Para que si no te los comes, pues no cagas, ¿sabes? Hay que cagar bien para comer queso Eso es así, eso es la vida ¡Eh, eh, el cable, el agua, eh! ¡Cuidado cañón! Dios, pumba, está de carro ¡Más que rock! ¡Woo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!